Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal. La vamos a convertir en un bonito objeto de decoración navideño. Como esta botella no tiene tapón, vamos a hacerlo con una bolita de papel de aluminio. Hago una bolita con forma más o menos como la de una pera, para meter una parte dentro del cuello de la botella y otra parte que quede por fuera. Y la pego con silicona caliente. Bueno, ya tengo mi tapón pegado y ahora vamos a pintar la botella con gesso o imprimación. El gesso o la imprimación es muy importante, ya que vamos a trabajar en una superficie no porosa y cualquier producto que pongamos no va a agarrar. Entonces tenemos que preparar la superficie para poder pintar sobre ella. Esta preparación es la capa de imprimación o gesso. Y como veis yo aplico la imprimación con una esponjita, lo que crea un poquito de textura rugosa. No me gusta aplicarla con el pincel porque se quedan las marcas. Y así con una esponjita queda como una rugosidad muy chula que le da como un poco de textura. Para este trabajo he elegido esta servilleta tan bonita de Navidad, una osita de Mamá Noel. La voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Voy a partir la servilleta por la mitad porque solo voy a necesitar dos de las figuras. Quitaremos las dos capas blancas de detrás de la servilleta y nos quedamos con la capa decorada. Y ahora con un pincel y un poquito de agua voy a recortar la silueta de la osita Mamá Noel. ¿Veis? Voy humedeciendo el contorno por donde voy a ir rompiendo la servilleta. La voy cortando de esta forma para que el corte no quede uniforme y así integrarlo mucho mejor en la labor. Ya tengo recortada la servilleta y ahora aplico el pegamento sobre la zona donde la voy a poner. Con mucho cuidado coloco la servilleta en la zona donde va a ir ubicada. Muy despacito para que no se me doble. Y ahora con una bolsa de plástico voy a terminar de colocarla. La pongo encima de la servilleta y hago presión fuertemente para que se coloque por encima del pegamento. De esta forma no va a quedar ni una sola arruga. Una vez esté seca esta cara, le damos la vuelta a la botella y hacemos lo mismo en la otra cara. Voy a dar con el pincel algunos toques en las esquinas, sobre todo para terminar de sellar la servilleta. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a cubrir la parte del tapón, que queda muy fea. Y la vamos a cubrir con porcelana rusa. Esta es de la marca Milán, la he descubierto hace poco y la verdad que es una pasada. También podéis hacerlo con porcelana fría. Voy a poner un poquito de cola blanca en la zona que voy a decorar del tapón para que pegue ahí bien la porcelana. Y la extiendo bien con el pincel. Voy a cubrir esa zona con un poquito de porcelana rusa. La zona que me va a ocupar el tapón, digamos, la zona que voy a decorar. La voy a cubrir para que los adornos que voy a pegar encima se queden bien sujetos. Con este molde que compré en Aliexpress, que tiene tres tamaños de hojitas de muérdago, voy a decorar el tapón. Combinando los tres tamaños de hojitas, voy a cubrir la zona donde he puesto la porcelana en la parte del tapón. Si no tienes este molde, puedes hacer pequeñas hojitas y bolitas que simulen el fruto. De esta forma vamos a ir cubriendo toda la zona que colocamos la porcelana rusa. Ya se ha secado la porcelana y fijaros que chulo ha quedado. Hojitas una encima de la otra. Ahora vamos a pintar las hojitas, el tapón, con pintura a la tiza de color negro. Con pintura acrílica blanca vamos a pintar el resto de la botella. Con pintura acrílica dorada y la técnica del pincel seco vamos a dar un toque dorado. Esta técnica consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible. Dejar simplemente un pequeño rastro de pintura. Para ello es conveniente utilizar un pincel de cerdas duras. Mojamos el pincel y lo descargamos lo máximo posible. Solamente vamos a dejar un pequeño rastro de pintura. Como veis, poquita pintura y muy extendida. Sin apretar el pincel, muy suave, para que solamente dejemos un rastro del dorado. Sin apretar, solamente va a marcar los relieves. Con purpurina líquida voy a marcar algunos detalles del dibujo. Si no tienes este producto, lo puedes hacer también con pintura acrílica dorada. Ya tenemos seco todo el dorado y ahora aplicaremos una capa de barniz para terminar nuestro trabajo. Una vez seco el barniz, ya tenemos nuestro trabajo terminado. Fijaros que bonitos los toques de glitter y de purpurina y el dorado. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un comentario, dadle a like. Y no olvidéis compartir este vídeo, ya que así me ayudáis un montón. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más baratitas. Y nada más, ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!